hola qué tal chicos cómo están soy alejandra sánchez más conocida como la azúcar y quiero que me miren hace dos años tomé esta gran decisión de hacerme la manga gástrica en el hospital al cibar con mi querido doctor juan carlos aveigle cambió mi vida totalmente no sólo me bajó unas libritas de más sino también mi salud está de maravilla lo sigue tú que esperas cambia tu salud y cambia tu vida con una manga gástrica hola soy paulet gregor un año y ocho meses después de realizarme mi cirugía bariátrica aquí estoy el cuerpo lo dice la salud y la actitud ni se diga porque vibra a millar de circuitos definitivamente fue una de las mejores decisiones de mi vida el sentirme segura con confianza con alegría y lo mejor con salud al 100% y eso se nota no es igual que te testo me y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!